Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Las cosas en la cama no siempre salen como lo planeas. Hay ocasiones en las que sientes que la conexión entre tú y esa persona bajo las sábanas no fue del todo placentera y es ahí cuando los hombres suelen decir ciertas frases para que no te sientas tan mal. Las frases que dice un hombre cuando ha tenido una mala noche de pasión. 1. Deberíamos repetir luego. Es muy probable que ese hombre no tenga ni la menor intención de repetir el acto contigo y solo quiere reconfortarte con una expresión vacía. 2. Me voy porque tengo cosas que hacer. Es lo único que se le ocurre decir para escapar lo más pronto de ahí. 3. Eres buena. E. Si tú sentiste que durante el acto no hubo una conexión especial y él te dice que eres buena en la cama, es probable que solo te lo diga para que no te sientas mal. Un Splash 4. Es que estaba muy cansado. También existe la posibilidad de que ese hombre realmente sea muy malo en la cama y quiera justificarse con que estaba muy cansado. 5. No te preocupes. Es normal. Si la experiencia no ha sido del todo placentera, él tratará de consolarte diciendo frases como esta. Sin embargo, si no es tu pareja estable es probable que solo lo diga para tratar de consolarte y no porque realmente lo sienta. 6. Me prendiste mucho. La mayoría de las personas que elogian demasiado a su pareja en cuanto a los sexuales porque en realidad no están tan satisfechos como dicen estarlo. 7. Nunca había estado con una mujer tan guapa como tú. Claro que eres hermosa pero ojo. Si no es tu pareja estable, es probable que le diga lo mismo a todas así que no te ilusiones. 8. Nunca voy a olvidar esta noche. Si sientes que la el acto sexual no ha sido del todo placentero, es posible que se refiera a que nunca olvidará esa noche por lo 9. Desastrosa, que fue y no necesariamente porque haya sido inolvidable en el sentido positivo. 9. Lee también, las tres caricias que más dan placer a un hombre en la cama 9. Me gusta hacerlo más contigo. Si tienen una relación sin compromiso él podría llegar a compararte en algunas ocasiones, siempre elogiándote a ti. Claro, pero eso no quiere decir que sea necesariamente cierto y solo lo haga para seguir obteniendo beneficios íntimos de tu parte. 10. Nunca había hecho algo así, si el acto sexual fue bastante monótono, duda de esa frase, en especial si estás con alguien experimentado. 11. Te mueves muy bien. Esto hasta podría resultar como una ofensa cuando tienes bien claro que entre ustedes no hubo ningún tipo de conexión durante el acto. 12. Probablemente te lo diga para llenar el vacío del silencio. 12. Eres la primer mujer con la que hago esto, sí, claro, caer en esta mentira puede ser muy fácil si quien te lo dice lo hace de forma convincente, pero si el acto fue de lo más normal y ordinario, está claro que está mintiendo. 13. Estuvo muy rico, la clásica, en ocasiones puede que sea por simple amabilidad o para llenar un silencio incómodo, aunque esta frase resultaría muy irónica e incómoda cuando está claro que no lo han pasado del todo bien. Lee también, cómo excitar a un hombre en la cama según su signo zodiacal. Lee también, cómo excitar a un hombre en la cama según su signo zodiacal.